Hoy te quise decir, no pude conmigo, no pude mentir, me siento atrapada Y todas las cosas, yo a mi manera, me siento un vacío, me siento un vacío Quiero decirte tantas cosas, quiero llenarte de barro Quiero decirte tantas cosas, quiero llenarte de barro Más en control, me siento un vacío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no